Símbolo que con el himno representas a la patria. En las escuelas con honor, escoltas portan con orgullo tus colores. Ondeas gloriosa la victoria y eres paño en la derrota. Siempre estás presente y nos alientas en la solidaridad de la tragedia. En tus paisajes, fiestas y sabores, eres lo que nos hace estar unidos, mexicanos. Eres el verde de nuestra esperanza, el blanco de nuestra unidad, el rojo de nuestra sangre. Y en el escudo de nuestra identidad, se funde un pueblo donde todos somos uno y uno somos todos. Sí, porque gracias a la vida, nacimos mexicanos. 24 de febrero, Día de la Bandera.